Hola. Si actualmente o ya hace tiempo que quieres ocuparte de tu suelo pélvico o ya lo estás entrenando pero sin tener un éxito duradero, pon un momento de atención. Es igual si eres un hombre o una mujer, si estás embarazada, si eres joven o ya tienes unos cuantos años más de experiencia detrás tuyo, si haces mucho deporte o poco deporte, este vídeo es para ti. Mi nombre es Gemma Marie Gurt, soy entrenadora corporal y coach postural en Alemania. He creado un programa postura de entrenamiento de piso pélvico que al mismo tiempo es una formación y una escuela. En total son cinco vídeos que te irán preparando paso a paso para tener un acceso a esta capa muscular y para tener un éxito duradero pudiendo integrar todos los ejercicios en tu vida diaria. El tema suelo pélvico es enorme. Año tras año incrementa cada vez más la demanda y la oferta de entrenamientos de suelo pélvico. Aparte del diafragma no conozco a ningún otro músculo que sea tan diverso y al mismo tiempo que sea interpretado de tantas distintas maneras como es este suelo pélvico. Y estas interpretaciones muchas veces hasta son contradictorias las unas con las otras, cosa que se refleja en los entrenamientos que se ofrecen en el mercado. Esto es lo que confunde a los alumnos. Al menos es lo que me cuenta la gente que viene por primera vez a entrenar el suelo pélvico y ya han probado miles y unas maneras de enfortalecer este suelo pélvico sin tener éxito y al final ya no saben ni qué hacer ni por dónde empezar. Al mismo tiempo el tema suelo pélvico es un tema muy tabú todavía en nuestra sociedad moderna y esto dificulta todavía más la situación. Hoy tengo una propuesta a hacer y es cambiar el nombre de suelo pélvico por piso. Esta propuesta es muy importante, sería ya el primer ejercicio a hacer para ayudar a la mente y al cerebro a la hora de entrenar. El nombre suelo pélvico representa el suelo de la pelvis y hace pensar que es una musculatura aislada de todo el cuerpo que se tiene que contraer a la hora de fortalecer. Y esto es un fallo muy grande porque si contraemos la musculatura en la pelvis estamos entrenando quizás las dos capas externas de este piso pero no la capa más interna que se llama elevador del ano y que es muy importante y esencial. Por eso la propuesta de cambiar el nombre de suelo pélvico por piso corporal. Hace poco que he descubierto que en castellano hay la posibilidad de esta denominación de piso pélvico y esto facilita ya mi propuesta. Pero yo voy un poquito más allá y digo piso corporal porque es exactamente esto lo que es. Es un piso que se encuentra encima de las piernas o sea el techo de las piernas y que tiene la gran calidad de estabilizarse por sí solo o sea sin presionarse o aparcarse encima de las piernas. Al mismo tiempo este piso es el suelo del tronco que se encuentra encima de él dándole permanentemente un empujón hacia arriba. Esta es la base por cierto también de tener una espalda sana porque es la base de erguirse de erección de la columna vertebral. Tomaros el tiempo que necesitáis para esta nueva idea piso corporal que se encuentra encima de las piernas sin presionarlas y suelo del tronco que da siempre un empujoncito hacia arriba. Esta es la base de mi programa postura entrenamiento de piso pélvico y aquí en este punto quiero comentar una pequeña cosa y es que en los vídeos hay el título, los vídeos de este programa hay el título de suelo pélvico, entrenamiento de suelo pélvico porque cuando grabé estos vídeos todavía no sabía que en castellano se podía también llamar piso pélvico. En alemán solamente hay esta opción de suelo pélvico. O sea que ahora ya lo sabéis. Si queréis obtener el programa escribidme un email en yema.yema-mari.de. El precio es de 35 euros. Y para que os podáis hacer una idea del contenido de este programa os he preparado un pequeño resumen en marcha rápida. Y si os preguntáis de dónde viene este acento soy medio sevillana, medio catalana y hace más de 30 años que vivo en Alemania. Esto ya está aclarado así pues vamos a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!